¿Qué es el sistema de transporte? ¿Qué es el sistema de transporte? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, trabajar muy acerca con la gente, que la gente vea que estamos atendiendo sus problemas prioritarios básicos y yo creo que con eso daremos una muestra de que queremos hacer las cosas bien aquí en el Estado.